¿Qué tal? Bienvenido a esta tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a descubrir varias cosas muy interesantes y entre ellas vamos a estar hablando de lo que son las listas de numeración listas que están numeradas y quizás en este momento digas ¿A qué se está refiriendo con listas numeradas maestro? No, no, no le entiendo Bueno, tranquilo porque durante esta, nuestra clase vamos a estar descubriendo que son estas y otras cosas más sobre las listas numeradas Así que vamos a iniciar Mi nombre es José Antonio Ya estás aquí en esta clase tan especial de tecnología y espero que esta semana te esté yendo muy bien Recuerda mandar un saludo a tu familia de mi parte ¿Y qué te parece si ya que tenemos esta bienvenida pues vamos conociendo qué es lo que vamos a ver durante nuestra sesión Este día vamos a tener lo siguiente Número 1 Vamos a repasar lo que son las viñetas Número 2 Vamos a crear listas que son de tipo de numeración Número 3 Vamos a editar estas listas Vas a aprender cómo poder editarlas Y número 4 Algo que me encanta que va a suceder en esta clase Es que vamos a tener un top acerca de animales que tienen camuflaje ¿Alguna vez has escuchado o oído esta palabra de camuflaje? ¿A qué se refiere? Bueno pues este día vamos a estar hablando de ciertos animales increíbles Así que te pido que no te despegues de este video Porque no solamente vamos a aprender a hacer estas listas Sino que también vamos a conocer unos datos muy increíbles sobre ciertos animales que yo creo que te van a encantar Y en algunos casos te vas a sorprender gratamente ¿Ya estás listo para iniciar? Pues comencemos Mira, antes de que iniciemos cualquier cosa en nuestra clase Vamos a partir de este punto Imagínate que en cierta ocasión Te piden a ti y te dicen A ver, dime 5 nombres De superhéroes que tú te acuerdes Entonces pues lo que tú vas a hacer Es que vas a empezar a decir Según se te vengan en la mente ¿No es cierto? O sea, si el primero que se te viene en la mente Es Iron Man Pues es el primero que vas a decir Y así sucesivamente Hasta llegar al último Aquí pasa algo interesante La cuestión interesante es que El orden en que me lo vas a decir No va a importar Podrías empezar con Iron Man la lista O podrías empezarla con Capitana Marvel Y sería exactamente lo mismo Me dirías 5 superhéroes Aquí yo tengo mi ejemplo Si me dijeras Dime 5 superhéroes rápidamente Aquí tengo mi ejemplo Spider-Man, La Mujer Maravilla, Batman y Hulk Y por cierto no son 5, son 4 Pero bueno La lista nos va a servir Bueno, a este tipo de lista Se le llama viñeta Pero no solamente se le llama viñeta Porque el orden no importa Sino Las viñetas tienen este tipo de figuras Como las que ves aquí Te das cuenta Cada elemento está separado Por un punto Ahora Supongamos Que yo Te preguntara Oye Tu te sabes El orden de la lista Del salón De tu grupo Y entonces Tu podrías decir Si, como no El número de la lista Está en el 1 Está tal En el 2 Está tal En el 3 Está tal Y en el 4 Está tal persona Inclusive Podrías estar tú ¿Qué sucede en esta lista? Sucede algo interesante Cuando te pregunté Que me dijeras Y me dieras La lista De los niños De tu salón Tuviste que hacerlo En un orden Forzoso ¿Qué hubiera pasado Si me dices Que el número 10 Es el número 1 Y luego me dice El número 8 Y después me dices El número 15 Pues no estarías En el orden De la lista A veces Hay ciertos elementos Que tienen que nombrarse En un orden preciso Como decía La lista De los niños Que están En tu clase Supongamos Que esta es la lista El primero De los elementos Es Ana El segundo De los elementos Es César El tercero Es Daniel Y el cuarto Es Enrique Esos son Los niños Ordenados En esta lista ¿Notas alguna diferencia Entre la lista Con numeración Y la lista Con viñetas? Yo creo que ya lo viste ¿Cuál es? Exacto Cuando hablamos De una lista Con viñetas Se utiliza Una forma Una figura Cuando hablamos De una lista Con numeración Espérenme un segundito Acabo de perder Mi rato Aquí está Cuando hablamos De una lista Con numeración Es precisamente Como su número Lo indica Tiene un número ¿Ok? Hay más formas En las que se puede Aparecer Pero lo que ahorita En este momento Me interesa Es que Relaciones con un número ¿Pero por qué La pongo en un número? Muy sencillo Porque Voy diciendo Del primero Al último Están en ese orden ¿Ok? Entonces Podemos decir Que lo que vamos a ver El día de hoy Son dos listas Y las dos Sirven Para enumerar cosas Tenemos las listas Que son por viñetas Y las listas Que son por numeración ¿Tienen parecidos? Sí Tienen mucho parecido Pero la manera En la que se ocupan Es distinta No son para las mismas cosas ¿Ok? Bueno Damas y caballeros Ha llegado el momento Que todos habíamos esperado El día de hoy Tenemos nuestro Top 5 De grandes camuflajes Así como lo estás escuchando Así que Ponte cómodo Ahí en tu asiento Porque Hoy Vamos a estar hablando De 5 camuflajes Que te van a sorprender ¿Estás preparado? Así que Vamos a iniciar Yo sé Que muchas veces Cuando pensamos en camuflaje Por ejemplo Podemos pensar En Pues Soldados Por ejemplo En la parte Del fondo Puse Una textura De camuflaje Pero podemos ver A esta chica Soldado Que tiene incluso Pintado el rostro Con estas rayas De ciertos colores Y a un lado Y a un lado Se ven Otros soldados Que están Con su equipo Camuflajeándose Con el entorno Y es que Esta es la idea Del camuflaje La idea del camuflaje Es que Tú Al ponerte Esta indumentaria Te parezcas Al fondo Que tienes Entonces El efecto Es que Prácticamente Eres Invisible Desapareces De la vista De los demás Bueno Los soldados Lo utilizan Para poderse Esconder De sus enemigos Y no ser vistos Por eso Utilizan Este tipo De técnica Pero cuando Pensamos En camuflaje Realmente El camuflaje Viene De los soldados ¿Tú qué piensas? La realidad Es que No La realidad Es que El camuflaje Y la idea Del camuflaje No les Pertenece A los seres Humanos Sino Que diferentes Animales Utilizan Esta técnica Para poderse Ocultar En medio De la naturaleza Están Tan adaptados Al medio Donde viven O pueden Adaptarse Tan rápidamente A este medio Que prácticamente Desaparecen Aquí tenemos Por ejemplo Un búho Y que vemos Que sus colores Grises Negros Blancos Cuando se pone El búho En un árbol Desaparece Prácticamente Otro animal Que me encanta Mucho Que tiene Estas cualidades Es el pulpo El cual Puede mimetizarse Con el ambiente En donde Se encuentre De hecho Tiene capacidades Incluso Para poder Cambiar La textura De su piel Para adecuarse Al medio Si bien Hay muchísimos Animales Que se pueden Camuflajear Bueno Yo no puedo Poner en esta lista A todos Pero voy A ordenar Del De Digamos De Cada uno De estos elementos Hasta llegar Al más Increíble De todos Y va a ser Realmente Una sorpresa Para ti El último ¿Estás preparado? Así que Iniciemos Con El número Cinco Recuerda Que esta lista Está ordenada En mi manera De pensar Quizás Tú podrías Ordenar Esta lista De otra forma Pero yo La estoy Poniendo En un orden Que yo creo Que es El especial Al final Voy a explicarte Por qué Fue este orden En Los grandes Camuflajes Tenemos En el Número Cinco El Gecko Bueno Y no estamos Hablando De cualquier Gecko Este animalito Risueño Que estás Viendo Aquí Es el Gecko Uro Platus Y es Un Gecko Muy especial Porque está Adaptado Completamente Al medio Donde vive Este animalito No vive En América Vive En una De las Islas Más Grandes Del mundo Y esta Isla Se llama Madagascar Ok Quiero que Observes Aquí Mucha Atención De este Lado Como ya Puedes Observar Esta Manchita Verde Que tenemos Aquí Es México Y por Acá Como parte Del continente Africano Todo esto Que está Aquí Que estoy Encerrando En un Círculo Todo esto Es el Continente Africano Como parte Del continente Africano Tenemos La isla De Madagascar La cual Tiene animales Que son Realmente Muy Asombrosos Como El Lemur Y otro Tipo De especies Que solo Se encuentran En esta Isla Bueno Nuestro Gecko Es muy Especial La gente Nativa De Madagascar Lo Considera Un animal De hecho Sorprendente Al Gecko Nosotros Le llamamos Gecko De cola De hoja Como puedes Observar En esta Fotografía Que te estoy Compartiendo Su colita Se mimetiza Completamente Y sus colores Al medio Lo Interesantísimo De este Gecko Es que Es capaz De Poner Sus colores De su cuerpo Para que Coincidan Con troncos De árboles Incluso Su piel Se vuelve Rugosa Para Tener La similitud De la textura De un árbol Incluso Lo que Trata De hacer Es que Parezca Que tiene Líken O Cierto Elemento Pegado Al árbol Lo trata De imitar Completamente Como lo Puedes Observar En esta Imagen De hecho ¿Sabes Donde Esta La cabeza Del Gecko Oruplatus Ya Identificaste La cabeza Del Gecko Oruplatus Bueno Te voy A ayudar Esta Es su Cola Que Parece Una Hoja Aquí Está Una Patita Otra Patita Y Aquí En Esta Área Está La Cabecita Del Gecko Wow Que Increíble Bueno Pero Si En Este Momento Está Este Gecko En El Número Cinco Te Imaginas Como Van Estar Las Otras Posiciones Así Que No Te Pierdas Ninguna De Las Que Siguen En El Número Cuatro De Los Grandes Animales Que Tienen Camuflaje Está El Lenguado Pecoso Así Es Que Nombre Tan Chistoso ¿No? Podríamos Llamarle ¿Qué hubo Pecos? ¿Cómo Estás? Pero Bueno No No Se Llama Lenguado Pecoso Por La Forma Del Color Que Tiene Su Piel Y Aquí Te Estoy Mostrando Como Puedes Ver El Lenguado Pecoso No Es Así Tan Tan Grande Pero Es Un Animal Que Vive En Agua Salada Eso Quiere Que Vive En Los Océanos Para Ser Más Específico Vive En El Atlántico Norte Muy Bien Vamos A Explicar Esto Como Dijimos Hace Rato Aquí Donde Voy A Poner La Flecha Es Donde Tú Y Yo Estamos Viviendo Se Hace México Que Está En Color Verde Muy Bien Ahora El Atlántico Es Este Mar Que Está Dividiendo Al Continente Americano De África Y De Europa Y Entonces El Norte Del Atlántico Es Donde Estoy Colocando Estos Puntos Ok Que Sería Lo Que Corresponde Al Océano Que Está Arriba Del Continente Europeo En Estos Lugares Fríos Es Donde Vamos A Encontrar A Nuestro Lenguado Ok El Lenguado Pecoso Como Dijimos Hace Un Momento Vive En La Zona Noreste Del Atlántico Tiene Una Característica Muy Interesante Como Puedes Observar Tiene A Sus Dos Ojos Del Mismo Lado Es Que Si No Has Prestado Atención A La Imagen Mira En Esta Área Donde Voy A Marcar Esta Es Su Boca Y Uno De Sus Ojos Está Corrido Hasta Donde Está El Otro De Sus Ojos Pero Pero ¿Por qué Hace Esto El Lenguado Pecoso Bueno Lo Hace Porque Tiene La Característica De Asentarse En El Fondo Del Mar Y Si Tuviera Los Dos Ojos Como Nosotros Los Tenemos Uno De Un Lado Y El Otro Del Lado Pues Uno De Los Ojos Siempre Quedaría En El Piso Del Mar Al Tener Los Ojos Entonces Puede Mirar Con Ellos Al Acá Y Entonces Ya Tendría Uno Aquí Y El Otro Acá Que Raro ¿No? ¿Cómo Es que Sucede Esto? Bueno Los Ojos Del Lenguado No Siempre Son Así De 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 Y El Otro El Otro Ladito Pero Conforme Va Madurando El Lenguado Los Ojos Va A Tender A Ir Hacia El Otro Lado Del Cuerpo Como Lo Estás Viendo En Esta Imagen Entonces Digamos Que El Lenguado Está Totalmente De Lado Así Es Aquí Podemos Ver La Imagen Incluso Este Sus Miembros Su Boca Todo Está Puesto De Ladito Bueno ¿Qué Es Lo Que Lo Hace Increible Bueno Este Es Un Animal Carnívoro Eso Quiere Decir Que Se Dedica A La Casa Es Una Casa Digamos Pasiva Porque Lo Que Hace Lenguado Es Que Se Pone En El Fondo Del Mar Empieza Echarse Arenita Y Se Queda Completamente Quieto Y Espera A Que Pase Un Pez Desapercibido Un Pez Que Esté Medio Dormido Para Jalarlo Y Comerlo Pero También Esta Técnica Que Tiene Lenguado También La Utiliza Para Cuidarse Es decir Cuando Ve Que Viene Un Peligro A Un Pez Que Se Lo Podría Comer Se Echa Arena También Se Escarba Y Lo Único Que Le Sale Son Sus Ojos De Esa Manera Queda Libre De Ataques Vamos Ahora Con El Número 3 Grandes Camuflajes Así Es Ya Estamos Llegando A Los Últimos Animales Y Si Cada Uno De Estos Ha Sido Sorprendente El Gecko Pareciéndose Al Entorno El Enguado Con Un Ojo Hacia Un Lado Y Pareciéndose Al Piso Del Mar Que Nos Espera Ahora En El Número 3 Quieres Ya Verlo Vamos Con El Ahora Nos Toca El Turno De Uno De Insectos Que Más Me Ha Sorprendido Se Llama Mantis Orquídea Bueno Y En Este Momento Te Estarás Preguntando Oye Maestro Y Que Es Una Orquídea Bueno Una Orquídea Es Una Planta Que Produce Una Flor Que Es Muy Hermosa Es Una Planta Parasitaria En Algunos Casos Se Pone En Los Toncos De Árboles Y Se Alimenta De Otra Planta Por Ejemplo En Otras Ocasiones No Hace Eso Pero La Flor Que Produce La Orquídea Es Una De Las Flores Más Hermosas Que Existen Y Uno De Los Animales Que Se Vale De Las Características De La Orquídea Es Esta La Mantis Orquídea Que Sorprendente Esta Su Rostro No Es Cierto Y Los Colores Vas A Verlo Por Este Puse Uno De Los Bueno Lo Primero Que Tenemos Que Entender Es Que La Mantis Orquídea No Está En Nuestro Continente Es Decir La Mantis Orquídea No La Vamos A Encontrar Aquí En México La Mantis Orquídea Se En En El Sur O Sea En La Parte Inferior Este O Sea El Este De Asia Esto Que Voy A Marcar Es Asia Aproximadamente Todo Esto Que Estoy Marcando Ahora En Lo Que Es Birnam Por Ejemplo Se Puede Encontrar Este Tipo De Animal Vamos A Ver Un Poquito Más De Ellos La Mantis Orquídea Al Igual Que Nuestro Contendiente Anterior Caza Pasivamente Al Igual Que Lenguado Así Es Y Es Decir Lo Que Hace La Mantis Orquídea Es Que Espera Que Su Disfraz Los Colores De Su Cuerpo La Oculten De Sus Enemigos Y Se Queda Quietecita Cuando Uno De Los Enemigos Como Cree Que No Es Un Insecto Se Acercan La Mantis Orquídea Los Atrapa Y Se Los Come Es Que Es La Niña Es Carnívora Ok Aquí Vemos A La Mantis Orquídea Puesta Bueno En La Anterior Fuerto También Era Una Orquídea Pero Aquí Podemos Verla Arriba De Una Orquídea Como Ves Los Colores Pueden Variar Pero La Mantis Orquídea Está Entonces Muy Relacionada A La Flor Como Puedes Observar Porque Cuando Está Cerca De La Flor Por Sus Colores Etc Parece Como Si Fuera Una Parte De La Planta Y Eso Es Sorprendente La Mantis Orquídea Es Uno De Los Exceptos Que Se Consideran Como Los Más Tienen Un Aplauso Para La Mantis Orquídea Pero Si La Mantis Orquídea Estuvo Sorprendente Que Nos Espera Ya En El Número Dos En El Número Dos Tenemos Ahora Si Un Animal Que Ni Vive En El Agua Ni Vive En La Tierra Es Un Animal Que Vive En El Aire Este Se Trata Del Nictibio El Nictibio Es Un Animal Increíble Y Si Yo Se Que En Este Momento Puedes Estar Pensando Es Que Se Ve Un Poquito Loquito El Pájaro Pues Si Se Ve Un Poquito Loquito Por Los Ojos Como Los Tiene Todos Desorbitados Y Hasta Así Como Que Uno Para Un Lado Y Otro Para Otro Lado Pero Que No Te Engañe El Nictibio Es Un Animal Peligroso Para Algunos Para Nosotros No Es Completamente Pacífico Pero Es Un Animal Cazador Así Que Aunque Se Le Ve Como Diría De Mi Época De Pájaro Loco No El Nictibio Es Interesante ¿Dónde Vive El Nictibio Bueno El Nictibio Vive Desde Centroamérica Hasta Sudamérica Es Decir Hasta Argentina Ahora Si Este Animalito Se Encuentra Muy Cerca De México De Hecho De Los Datos Que Investigué Es Que Incluso En Lugares Como Tabasco Al Sur De México Chiapas Por Ejemplo Se Puede Llegar A Ver A Veces A Esta Ave Pero Bueno Su Área Normal Es Un Poco Más Hacia Abajo Pero Si Puede Haber Algunos Animales Que Se Vean En México Pero Se Considera Que Están De Centroamérica Hacia Más Hacia Etcé El Nictibío Es Un Cazador Nocturno Yo creo Que Por Eso Ya Vamos Comprendiendo Por Es Que Tiene Sus Ojos Así Todos Saltonones Muy Grandotes Porque Necesita Captar La Mayor Cantidad De Luz En Oscuridad El Nictibío Se Caracteriza Por Atrapar Por Ejemplo Insectos Y También Atrapa Algunas Clases De Pequeños Murciélagos Es Como Dije Hace Un Rato Totalmente Carnívoro Pero El Nictibío Tiene Una Cualidad Muy Interesante Que Es Esta Que Te Estoy Mostrando El Nictibío Normalmente Hace Su Nido En Las Copas De Los Árboles Pero Lo Que Más Busca Es Que Haya Una Copa Donde Haya Un Tronco Roto Es Donde Quede Un Hueco Lo Que Hace El Nictibío Es Que Va Se Posa Sobre Ese Tronco Como El Que Se Ve Aquí Que Ya No Sigue La Rama Y Lo Que Hace Es Que Cierra Sus Ojitos Como Se Ve En Esta Foto Se Pone Tieso Y Quietecito Y Entonces Pues Desde Abajo Pareciera Que Es Otra Parte Más Del Árbol Eso Es Lo Que Hace El Nictibío Damas Y Caballeros Hemos Llegado Al Final De Nuestra Lista De Grandes Camuflajes Que Es Lo Que Nos Esperará En El Número Uno Será Un Insecto Un Animal Marino Será Otro Tipo De Ave Cuál Es El Animal Que He Puesto En Primer Lugar Y En Un Momento Más Me Voy A Explicar Por Que Lo Considero Que Está En Este Primer Lugar Vamos A Conocerlo En El Primer Lugar Damas Y Caballeros Tenemos El Tigre Siberiano Y Esto Es Lo Que Más Me Sorprendió Si Tú Empiezas A Investigar En General La Mayor De Los Animales Más Sorprendentes En Camuflaje Son Insectos Algunos Animales Marinos Y Algunos Reptiles Como Los Vimos En La Lista Pero Esta Lista Yo He Querido Hacerla Digámoslo Un Poquito Al Revés De Lo Que La Mayor Lo Haría Porque Para Mí Es Más Sorprendente Que El Tigre Con Menos Recursos Que La Mantis Religiosa Que El Gecko Por Ejemplo Con Menos Recursos Llegue A Mimetizarse Con Su Ambiente Lo Único Que Necesita Es Su Pelaje El Tigre Siberiano Es Un Animal Que Se En Lo Que Sería El Este De Rusia Y El Noroeste De China Es decir Como Recordemos Hace un Momento Nuestra Mancha Verde Es Nuestro País México Este Primer Círculo Que Tengo Acá Este Es El Noroeste De China De Rusia Este Es El Este De Rusia Y Este Es El Noroeste De China Ts De Si Tigre 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 Siberiano Puede Ser Mortal Para Un Ser Humano Tiene Costumbres donde le gusta cazar de manera solitaria, eso quiere decir que un tigre siberiano caza solo, sin la ayuda de otro, son animales muy territoriales, no permiten que otros tigres se acerquen a su área, porque el área donde viven la consideran como su área de caza, son animales cazadores por naturaleza, y esto es donde se los hace fenomenales por su pelaje, el cual al tener estas líneas, que propiamente tiene el tigre, lo que sucede es que cuando está entre la maleza, sucede lo que se ve en esta imagen, casi se vuelve invisible, entonces, una de las características que tienen los felinos, es que al pisar, no hacen mucho ruido, debido a los cojinetes que tienen en sus patas, si unimos a que no hacen ruido, y casi no los puedes ver, se vuelve un asesino invisible, eso lo hace increíble, por eso lo he puesto en este, el primer lugar, bueno chicos, hasta aquí llega este top 5, que espero te haya encantado, y bueno, y que te abra la intención a querer investigar más acerca de animales con camuflaje, vamos a regresar a nuestro tema, y vamos a ocupar también lo que estuvimos viendo este top 5, pero antes de eso, repasemos lo que hemos hablado antes, tenemos dos tipos de listas, una lista en si, es la agrupación de un grupo de elementos, que tienen cierta característica en común, por ejemplo, podríamos decir, sistema digestivo, está la boca, está la lengua, el esófago, el estómago, los intestinos, cada uno de estos elementos, forma parte de un conjunto, por ejemplo, hablemos de los números, los números del 1 al 10, hay un conjunto de números que son los números del 1 al 10, en los cuales no se encuentran ni el 12, ni el 15, ni el 100, porque solamente es el conjunto de números del 1 al 10, eso es un conjunto, tienen cierta característica, donde haya o aunque existan otros elementos parecidos, no entran, veamos, las viñetas, cosa importante, platicábamos hace rato que se caracterizan por utilizar formas, por ejemplo, aquí hay una viñeta que tiene la forma de un triángulo, y acá tenemos otro tipo de viñeta que tiene la forma de una palomita, ¿qué formas pueden tener? pues yo te puedo decir que muchísimas, un ejemplo de una lista sería la siguiente, sería por ejemplo la lista de compra de un supermercado, en la lista de compra de un supermercado, no va a importar que elementos pongas, es decir, si pones la carne antes que la leche, o si pones el arroz antes que las verduras, lo importante existen todos los elementos ahí, ese es un buen ejemplo, ¿ok? ahora, existe otro tipo de numeración, de lista, que se llama, perdón, numeración, las numeraciones se caracterizan porque como dijimos hace rato, si importa como acomode los elementos, si yo los acomodo de una manera diferente, el resultado no es lo mismo, por ejemplo, tenemos los pasos para insertar una imagen en powerpoint, y aquí no estoy utilizando números arábigos, estoy utilizando números romanos, este es uno, estos dos palitos es dos, y tres palitos, como sabes, pues es tres, y existen tres pasos para insertar una imagen, uno, ir a la ficha insertar, dos, seleccionar el comando imágenes, y tres, seleccionar la imagen que quieras poner, esos serían los tres pasos para insertar una imagen, ¿qué pasa si quito uno de esos pasos? ¿o qué pasa si uno de esos pasos lo pongo en otro orden? automáticamente no llego al mismo resultado, sería como por ejemplo, los pasos de una receta de cocina, si yo modifico o cambio los pasos de una receta de cocina, el resultado ya no es el mismo, se pueden identificar, porque pueden utilizar números romanos, como el que estás viendo, pueden utilizar las numeraciones números arábigos, uno, dos, tres, como los escribimos normalmente, o pueden utilizar letras que pueden estar en mayúsculas o en minúsculas, esas son sus características, ok, atención, en todo lo que viene ahora, es muy, pero muy importante, que estés acompañado de un adulto, porque en un momento más, vamos a entrar a internet, para poder realizar la actividad del día de hoy, dentro de internet, vamos a buscar unas imágenes que vamos a ocupar en nuestra presentación, es extremadamente importante, que las listas que vamos a ocupar ahorita en Word, tengas tú el cuidado de, ahorita que vamos a entrar a internet, no entres solo, solamente con la compañía de un adulto, entonces, si tienes que pausar el video y pedirle a alguien que te acompañe durante tu visita a internet, por favor, hazlo, eso es sumamente importante. Dicho esta advertencia, vamos a iniciar nuestro programa de Word, para eso presiono, recuerda, el botón inicio, o botón de Windows, se abre, y aquí, busco en la lista, mi aplicación de Word, ok, voy a buscarla, y aquí la tengo, vamos a abrirlo, estamos listos, ahí está, ahora, voy a entrar, a internet, para, abrir, la aplicación, pero vía web, ok, entonces, ya abrimos por acá, un Word, voy a darle, documento en blanco, ok, es importante esta actividad, porque, me la vas a entregar, al final de la clase, por eso es importante, esperemos un momento, ok, y por acá, vamos a hacer nuestra búsqueda, para abrir nuestro Word, vía online, recuerda, que si en este momento, este, no tienes, no tienes Word instalado, en tu computadora, lo que tienes que hacer, es entrar, a Office Live, y tener, una cuenta de Outlook, pide a un adulto, que use su cuenta de Outlook, o cree una cuenta de Outlook, y con ella, vas a poder utilizar Word, y vas a poder hacer, las actividades de esta clase, sin tener la aplicación, instalada en tu computadora, eso es muy, muy importante, entonces, si no tienes ahorita Word, y tienes una Mac, o no tienes Word, porque nada más, tienes un iPad, etc, puedes utilizar, esta aplicación web, para poder, usar, casi, todas las herramientas, que tiene el Word, instalado en la computadora, es muy parecido, por eso, es que lo vamos a utilizar, aquí ya, estoy abriendo mi sesión, tuve que poner, mi usuario, mi contraseña, iniciar, con mi correo, y de la misma manera, aquí viene la opción, que dice, nuevo documento en blanco, vamos a presionarlo, ok, ahora, tenemos nosotros, lo siguiente, vamos a crear, dos listas, una lista, que va a ser numerada, y otra, que va a ser con viñetas, para estas listas, vamos a tomar en cuenta, el top 5 de la clase, ok, eso es muy importante, este es nuestro top, en el número 1, tuvimos al tigre siberiano, en el número 2, al nictibio, en el número 3, al amantizorquídea, en el número 4, al lenguado, y en el número 5, al gueto, gecko, oru platus, ok, entonces, lo que vamos a crear, es una lista, como esta, que tengo acá, ok, voy a abrir aquí, aquí tengo mis elementos, ok, muy bien, que es lo que tengo que hacer, bueno, muy sencillo, tengo que escribir, por ejemplo, tigre siberiano, y, lo tenemos que poner, aquí, ahora, en este caso, en el momento, voy a quitarle, todo el formato, ok, tengo aquí ya, escrito, tigre siberiano, voy a hacer esto, un poquito más grande, para que lo puedas ver, este es el número 1, de nuestra lista, ok, voy con el número 2, de la lista, que sería, el nictibio, ok, vamos a ponerlo, y lo voy a poner acá, ok, aquí ya tenemos, el nictibio, ok, voy a empezar, a hacer esto mismo, pero, en el office, ok, aquí ya tengo, mis dos elementos, vamos por el que sigue, tengo, la mantis orquídea, y el gecko, voy a, para apresurar, un poco más, la clase, voy a, a traérmelos para acá, ok, ok, aquí ya tengo, los animales, de la lista, que tuvimos en esta clase, el tigre siberiano, el nictibio, la mantis orquídea, el lenguado, el gecko, ok, es muy importante, y recuerda, que si necesitas, poner pausa, hazlo, pon pausa, escribe con calma, los elementos, de tu lista, y una vez que termines, sigues con el video, no tienes que dejarlo correr, puedes pausarlo, cuantas veces necesites, ok, aquí ya tenemos, a nuestros animalitos, muy bien, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a convertirlo, en una lista numerada, para eso, nos vamos a ir, al último elemento, de la lista, o, podría ser, lo opuesto, podríamos irnos, al inicio, de la lista, al primer elemento, y vamos a utilizar, la tecla, shift, que es esta, y, las teclas, de navegación, que son estas, para, seleccionar, por ejemplo, aquí voy a presionar, shift, y voy a empezar, a dar hacia abajo, de esta manera, estoy seleccionando, todos los elementos, que pasa, si empiezo, en otro lugar, por ejemplo aquí, y empiezo a bajar, lo que va a suceder, es que siempre, me va a quedar, algún elemento, sin seleccionar, por eso, es un tipo importante, siempre empiezo, o donde inicia, o donde termina, para tener un buen resultado, ahí está, ahora, como le hacemos, para agregar, las viñetas, muy fácil, nos vamos aquí, a la ficha inicio, y, las listas numeradas, están aquí, esta es la numeración, si yo presiono, lo que va a suceder, es que me va a aparecer, ya 1, 2, 3, 4, 5, pero, podemos hacer nuestra lista, por ejemplo, con números romanos, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, o, presiono, si ves, te estás dando cuenta, estoy presionando, un pequeño triángulo, oscuro, que está hacia abajo, que se encuentra, al lado de la lista, siempre que yo veo, en Word, un triángulo, así hacia abajo, significa, que hay más opciones, aquí podemos observar, que puedo agregar, a la lista numerada, letras, A, B, C, D, E, pero en este caso, como que las letras, no nos dan, mucha idea, así que vamos a seleccionar, esta lista, es una lista, que tiene el número, pero aparte del número, tiene este paréntesis, vamos a seleccionarla, ok, ya tenemos aquí lista, nuestra lista, nuestra primer lista, ok, vamos a insertar ahora, esta lista, la voy a poner, en, en la que estamos, haciendo en la web, ok, ok, a ver, voy a, a seleccionar los elementos, les voy a borrar el formato, y quiero que veas lo siguiente, ahí me está marcando la palabra, porque no la conoce, por eso se ve en color rojo, ahora, voy a seleccionar, me voy, aquí está la lista, de numeración, si yo presiono aquí, automáticamente, ya tengo los números, si, pero yo puedo abrir acá, y escoger, la misma que utilicé, este, en Word, en la aplicación, en el escritorio, esta es, mira, la que te estoy mostrando ahora, la seleccionamos, y ya la tenemos tal, y como la tenemos en la aplicación, en la computadora, así en la internet, como en la computadora, ok, ya tenemos nuestra primera lista, vamos a crear ahora, nuestra segunda lista, nuestra segunda lista, va a estar creada, con una lista, de animales, que a ti te gusten, cinco animales, que consideres, que a ti te gustan, es decir, no tienen que ser, los animales, que yo estoy colocando aquí, porque yo estoy colocando, por ejemplo, el tiburón, el elefante, el canario, el pasto alemán, y la libélula, ok, tú puedes escoger, cinco animales, los que a ti te agraden, sale, ok, pero si en determinado momento, dices, ah, es que ahorita, así como que no me acuerdo de ninguno, bueno, puedes tomar, algunos de los elementos, de mi lista, no hay problema, ok, ya una vez, que hayas puesto tu lista, lo que tenemos que hacer, es lo mismo de hace rato, seleccionamos, ahí está, y le tenemos que decir, que esto es, una lista con viñetas, recuerda, que la lista con viñetas, se caracteriza, porque el icono, aparece en estos tres círculos, presionamos, y aquí ya está, la lista con viñetas, ok, pero, en nuestra clase pasada, vimos esto, si yo doy clic al triángulo, como el de, el de la lista numerada, me aparecen más opciones, y puedo escoger, otro tipo de viñeta, incluso, veíamos la clase pasada, que podemos agregar, una viñeta, que no se vea en esta lista, como, me voy aquí, donde dice, definir una nueva viñeta, selecciono donde dice símbolo, ok, y en este caso, vamos a utilizar, una carita feliz, u otra, que a ti te guste, yo voy a usar, la carita feliz, pero tú puedes utilizar, otra figura, diferente, ok, no hay problema, con qué figura, utilices, puede ser cualquiera, de las que estén aquí, como campanitas, teléfonos, manos, etc, 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 en mi caso, bueno, yo voy a utilizar, una cara feliz, y le vamos a dar aquí, aceptar, lo que va a suceder, es que ahora, mi lista, de viñetas, tiene como símbolo, para identificar, a cada animal, una cara feliz, ok, ya tenemos, nuestros dos animales, ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a agregar, una imagen, ok, fíjense, lo que acabo de hacer, estaba aquí, y presioné, la tecla enter, que es esta, esta es la tecla enter, la presioné una vez, y me apareció, la carita abajo, claro, que sin texto, porque se está agregando, un nuevo elemento, si vuelvo a apretar enter, se quita, ok, vamos a ver, ahora, esta lista, pero en internet, ok, voy aquí, y vamos a observarla, ok, aquí está la lista, ahora, que va a suceder, en internet, bueno, en internet, si vamos a tener, cierta diferencia, porque si yo entro aquí, en este caso, aquí tiene la carita feliz, pero no tiene, tanta variedad, como la que está, en la computadora, vamos a ponerle, la carita feliz, y ahí está, ok, pero recuerda, en la computadora, hay más figuras, que puedes poner, muy bien, ahora, lo que voy a hacer, es que voy a entrar a Google, vamos a entrar aquí, y le vamos a poner, el nombre del animal, que más te haya sorprendido, en esta clase, es decir, podría ser el gecko, el enguado, o uno de los animales, de tu lista, que más te haya gustado, vamos a agregarlo, en mi caso, vamos a poner, yo voy a poner el tigre, siberiano, tigre, siberiano, ok, pero, tú puedes poner otra imagen, una vez que hayas escrito, el nombre del animal, va a aparecer, este menú, en la parte inferior, en ese menú, vamos a seleccionar, la opción que dice, imágenes, muy bien, y como puedo observar, aquí hay varias imágenes, del tigre, yo voy a escoger, esta, que se ve, el tigre siberiano, ya con un camuflaje, de invierno, se ve blanco, me gusta, y lo que tengo que hacer, es, tomo mi ratón, y voy a dar, clic derecho del ratón, cuando dé clic derecho, lo que va a suceder, es esto, me va a aparecer, esta lista, voy a volverlo a repetir, tengo aquí el ratón, y lo que voy a hacer, es que voy a dar, clic derecho del ratón, es decir, y aparece, esta lista, en esta lista, tengo que buscar la opción, que dice, guardar imagen como, presiono, guardar imagen como, y aquí, lo que tengo que buscar, es que, me guarde, en imágenes, busca, que diga, imágenes, porque si no, puede ser, que lo pongas, en algún lugar, de tu computadora, y luego decir, es que no lo encuentro, no, si se guardó, pero el problema, que siempre tenemos todos, es que a veces, no nos fijamos, donde guardamos, entonces, se pierde, dentro de la computadora, por eso te recomiendo, que lo pongas, en mis imágenes, así vas a saber, que allí está, bueno, ya lo guardé, en mis imágenes, ahora, voy aquí, y debajo, de mis dos listas, le voy a decir, insertar, y le voy a decir, imagen, me va a decir, desde este equipo, ok, si, y me va a abrir, esta ventana, ok, aquí me voy a ir, a imágenes, a la, la carpeta, que se llama imágenes, ya yo voy a encontrar, a mi tigre, mira, lo encontré, muy rápido, y le voy a decir, abrir, ok, y, voilà, tenemos nuestras, dos listas, y está acompañada, de un bonito tigre, ahora, voy a hacer esto mismo, pero, en el equipo, este, en la computadora, el que está, el word, que está instalado, en la computadora, me voy a la ficha, insertar, y aquí voy a seleccionar, imágenes, presiono imágenes, es el comando, imágenes, y tengo que irme, a la carpeta, que se llama, imágenes, y no estoy ahí, le doy click, a esa carpeta, y busco, la imagen, de mi animalito, el tigre siberiano, y le doy insertar, y ya, no tengo que hacer nada más, ya tengo ahí, la imagen de mi tigre, y mis dos listas, lo que puedo hacer, para que se vean más, encantadoras las listas, es que me voy a inicio, y puedo cambiarle, por ejemplo, el tipo de color, puedo hacer que tengan, un color diferente, igual la lista, que está abajo, puedo ponerle, otro color distinto, ok, y ya, así, las dotamos de, características, este, más interesantes, vamos a hacerlo, acá también, la primera lista, no tiene que ser, el tuyo, en color azul, ponle tú, el color que tú quieras, no tienes que ocupar, los mismos colores, ok, que proyecte, tu proyecto, lo que a ti te gusta, y aquí voy a escoger, el mismo que, en la de la computadora, para mostrarles, que se puede, de manera semejante, que ya terminamos aquí, nuestro proyecto, del día de hoy, que es lo que tenemos que hacer, hay que ir, estoy ahorita en internet, si, usando el Word, vía internet, tengo que ir a archivo, y aquí le tengo que decir, guardar como, y la primera opción, dice, guardar como, cambiar nombre, y luego me dice, descargar una copia, lo que tengo que hacer, es presionar este botón, que dice, descargar una copia, lo que va a hacer, es que va a bajar, un archivo de Word, a mi computadora, así, voy a presionar, descargar una copia, y lo que vas a ver, es que aquí, ya descargo, mi proyecto, que acabo de hacer, en esta clase, este es el archivo, que me vas a tener, que mandar, ahora, si me encuentro, en la computadora, lo que tengo que hacer, es darle archivo, guardar como, y me voy a examinar, y aquí busco, que me encuentre, en documentos, ok, aquí, puedes poner tu nombre, por ejemplo yo, José Antonio, y ya puedo ponerle, segundo, y pongo, mi grado, y damos, guardar, ok, de esta manera, vas a saber, que ya está guardado, en tu equipo, perfecto, bueno chicos, pues esta es la actividad, espero que les haya encantado, este top 5, me gustó mucho, hacerlo para ustedes, les deseo, un bonito, fin de semana, y nos estamos viendo, la próxima semana, con más cosas sorprendentes, más cosas, de tecnología, en esta tu clase, de habilidades tecnológicas, hasta pronto,